A lo respecto se refirió la señora Bienvenida Martínez, quien asegura tener cerca de dos meses sin agua, alegando que están cansados de dirigirse a las oficinas de INAPA y hasta el momento sus demandas no han sido escuchadas. Nosotros tenemos más de dos meses que no tenemos agua. Vamos donde Mervi, le mandamos mensaje a Mervi, vamos a INAPA, ya lo que nos falta es llevar la cama para INAPA. Porque mire, eso es cuento y cuento, cuento y cuento y nada de nada. Nada más que van a echar el agua, pero nada más el problema es en este pedazo. De la Duvergé para acá no hay agua. Y nada más cuento y cuento y cuento, ya uno está cansado. Esto lo estamos haciendo pacíficamente, pero cuando venga, si seguimos en esto, yo creo que vamos a tirarnos a la calle, pero bien fuerte. Ya nosotros fuimos hasta con la policía, con el teniente de allá arriba, y nada más que la iban a mandar ayer, todavía la estamos esperando. Parece que arrancarían los tubos de aquí, de la Luía Árvara y de muchas partes, porque hay escasez de agua, está bien. Pero señores, nada más la escasez de agua, nada más por la Luía Árvara, y digo, por muchas partes de aquí, de los cajuelitos, porque vayan a los barrancones. De su lado, el señor Rafael Germán se quejó de la situación, manifestando que lo más difícil es tener que comprar el preciado líquido cuando estos son personas de escasos recursos. Miren, por ahí por los barrancones del agua, que es así, portándose por todas partes, y nosotros tenemos dos meses de pico-pico y no viene el agua. Si él no se ponga las pilas, si no le vamos un piquete, es bárbaro él allá, porque es que nosotros no tenemos clavos. Si amanecemos con 300 pesos, se van en el agua y comprarle dos sobrejitos de café, esos fueron los cuartos y él no quiere echar agua. Y es que cada rato allá, y él no hace caso. Nosotros, si él no le pone las pilas y arregla el agua, le vamos un piquete, nos vamos a meter allá mismo y le vamos un piquete, le vamos un paquete, un piquete grande, fuerte. La señora Santa Mejía indicó que ya no aguanta más con tantas problemáticas y les afecta mayor proporción por el nivel de pobreza en el que viven. Ayer fuimos dos veces allá donde Mervin, fuimos hasta con uno en la policía, fuimos nosotros para ir a ayudarnos, porque ya uno está cansado ya de hablar y nada, lo que es la luz y el agua nos tienen por aquí a nosotros, al coger monte, anoche no se durmió por aquí porque no había luz. Él no tiene culpa de eso, pero como estamos en la prensa, tenemos que decir todo. Entonces, que nos manden el agua, porque uno, no somos ricos y lo que amanecemos para uno comprar la compañía de la comida, tenemos que comprar lo de agua. Finalmente, los señores Manuel Arias, Juana Rodríguez y Manuela Martínez coincidieron con sus vecinos e indignados, llamaron la atención del alcargado provincial de INAPA, Melvin Ramírez, para que resuelva el problema. Y esto del agua es lo mismo que están diciendo los compañeros de nosotros aquí, que esto es un desastre aquí, nosotros no tenemos agua. Mire, yo hace tres días, que por un camioncito hasta pequeño di mil cien pesos para echarme un camioncito de agua en una cintena ahí, porque tenemos como dos o tres meses sin agua aquí, sin nada de agua de hoy. Porque en esa esquina de ahí, que me queda la parte de abajo, hay agua, están cogiendo ahora mismo. Y nosotros de esa esquina, aquella esquina, no conseguimos una gota. Mira, yo me fui y vine huyendo de atender a mi mamá a las 10 de la mañana, esperando un agüero, porque yo amanecí con media cubeta por si tenía que ir al baño. Yo compro 150 pesos de agua y yo no tengo marido. Melvin no echa agua. Él echa agua hoy, como dice ella, y ya mañana no la echa. Es lo que está haciendo el Roque, negociando, vendiendo el agua a los camioneros. Eso es lo que él está haciendo.